Muy buenos días para todos. Mientras me desocupan aquí, les cuento que le agradezco mucho a Asmedas la invitación y recuerdo por allá en los años 90, Germán, cuando hicimos todo el movimiento intergremial aquí en el hospital, muy apoyados por Asmedas. Bueno, entonces mi tema es este, Humanización en Cuidado Paliativo. Le dedico esta conferencia a mis dos hijos y a mi madre. Voy a hablar primero de unas definiciones muy generales y me salto la definición de humanización porque la dejaré para que cada uno como que reflexione sobre ella. Entonces voy a hablarles de paliar, de cuidados paliativos, de enfermedad terminal, de dolor y sufrimiento. Y este último va a ser como el aspecto que le voy a dar más énfasis porque me parece que es el que más tenemos como tarea nosotros y estamos un poquito más atrasados. Entonces, palium. La palabra palium viene del latín y significa cubrir con una capa. Entonces así el papa cuando lo inviste le colocan un palium especial, una capa. Y paliatus es colocarle a alguien una capa, es la acción, esa es la acción del verbo paliar. Entonces paliar tiene muchas definiciones pero me he puesto a buscarlas bastante y las que, digámoslo así, más me llegan o pienso que más se ajustan como a lo que hacemos son estas cinco. Aliviar, acoger, arropar, humanizar y ablandarse. Esas diría yo que son las más importantes pero ahí le dejo todas las otras para que… Ah, lo tengo que dejar presionado. Bueno, muy bien, no hay problema, ya aprendí. Pero miren que no hay casualidades sino causalidades y la palabra alivio, las letras de la palabra alivio están en las letras de paliativo. Entonces esa es la mejor, alivio, el trabajo de aliviar. Y cuidados paliativos es un enfoque que mejora la calidad de vida de los pacientes y también de las familias que enfrentan problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida y que se basa en la prevención y alivio del sufrimiento por medio de una identificación temprana e impecable, evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicológicos y espirituales. Entonces yo recalco de acá el abordaje del paciente que se hace en aspectos que van más allá de lo biológico. Los principios de los cuidados paliativos que son bien importantes porque es el quehacer de todos los días. Alivio del dolor y otros síntomas. Entonces el primer punto es control de síntomas. Afirmamos la vida y consideramos la muerte como un proceso normal. Y aquí me acuerdo de un profesor que dice que nosotros no solamente le pedimos consejo a la vida cuando evaluamos estado funcional para decir terapias o rechazarlas, sino que también hablamos de cerca la muerte porque evaluamos y hacemos diagnósticos de últimos días de vida con miras a tomar unas decisiones acordes al momento que el paciente está viviendo. Se integran los aspectos espirituales, psicológicos al cuidado del paciente. Y el sistema de soporte que va a ayudar a los pacientes a tener una mejor calidad de vida a vivir activamente, lo más activamente posible hasta la muerte. Y también ese sistema de soporte abarca a la familia o en los casos en que no hay familia, a las personas que están alrededor de ese paciente y les ayuda también, no solamente en el trabajo con el paciente, en el acompañamiento, sino también en la etapa de duelo cuando ya el paciente fallece. Se utiliza la aproximación del equipo para poder responder a esas necesidades que son tan variables y tan múltiples que tienen en ese momento pacientes sin familias. Se hace soporte emocional, atención de duelo cuando eso esté indicado. Entonces calidad de vida, pero es calidad de vida que no va definida por lo que el terapeuta o el equipo considere calidad de vida. Hay que preguntarle al enfermo para usted qué es calidad de vida. Y cuando uno hace eso se sorprende de lo sencillo que se vuelve todo. Porque a veces el paciente le puede contestar a uno, dormir una noche entera. ¿Sí? Poder dar del cuerpo porque llevo cuatro días sin dar del cuerpo. Es calidad de vida. Ay, que me venga a visitar un hijo que hace tiempos no veo. Entonces esas preguntas son bien importantes y deben quedar en la historia definidos puntualmente qué quiere el paciente y qué define como calidad de vida porque es diferente en cada persona. Los cuidados paliativos cuando nacen son aplicados para pacientes con enfermedades terminales ya muy avanzadas. Ese fue como el comienzo de los cuidados paliativos en los años, digamos, 50 del siglo pasado. Pero cada vez los cuidados paliativos enfrentan la necesidad de hacer soporte y de ser presentados, ofrecidos a los enfermos y familiares de una manera mucho más precoz para que los pacientes puedan tener un beneficio temprano. Inclusive pacientes que están en soporte oncológico reciben cuidado paliativo, sobreviven por ejemplo a la enfermedad, se recuperan y pueden no necesitarlo después. Cosa que digamos hace 20 años era impensable. Pero en este momento es así. Vemos que los pacientes cuando son mejor cuidados viven más. Entonces los cuidados paliativos prolongan la expectativa de vida unidos a los tratamientos oncológicos estándar o a los tratamientos que necesite el paciente de acuerdo a la patología de base. Entonces es como cirugía, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, terapias complementarias e incluye todos esos aspectos. Y también incluye investigaciones necesarias para comprender y manejar mejor las situaciones clínicas complejas. Y les cuento que yo creo que estamos en mora de evaluar las paliaciones que hacemos. Esa sería como una tarea que yo le pongo a mis alumnos, ¿no es cierto? Porque de pronto evaluar el control de los síntomas es una cosa en la que ya hemos avanzado. Pero las paliaciones que decidimos como equipo y cuando son paliaciones de tipo quirúrgico en el que intervienen otras especialidades siempre ha sido como algo que me he preguntado y que creo que necesita investigación. Porque me tocó en el ejercicio ver muchas paliaciones que las hacían precozmente y después los pacientes eran una molestia en vez de ser un beneficio. Les pongo el ejemplo, un paciente que operaban con un cáncer gástrico y le dejaban una gastrostomía profiláctica. Muchas veces me tocó retirarle eso a los pacientes porque no era adecuado, ni se necesitó. Se murió el paciente antes de necesitarla. Y nosotros en el año, esto fue realizado aquí en el hospital general cuando trabajaba aquí, yo trabajé aquí 21 años, hicimos esta definición que fue un trabajo grande y me parece interesante traerla. Nosotros hablamos de que los cuidados intensivos, hablamos de cuidados intensivos de comodidad para pacientes oncológicos con enfermedades terminales. Entonces hablamos de un cuidado a la persona enferma, sin posibilidad de curación, en forma continua y activa. Cuando muchos de los equipos nos remiten el paciente y nos dicen, ya no tenemos nada que hacer, nosotros sabemos que comienza una tarea titánica para controlar los síntomas y con los principios que les expuse, hacer el mejor abordaje para el paciente. Entonces es continua porque ni siquiera se acaba cuando el paciente muere porque después trabajamos con la familia en el duelo. Y hay participación del enfermo, se respeta siempre su autonomía, o sea, él puede decidir. Y también aquellas personas comprometidas en acompañarlo hasta el último instante de su vida. En el lugar más adecuado y este, ahora les muestro un indicador que tuvimos en ese sentido. En la medida de lo posible elegido por el paciente, donde se sienta cómodo, seguro, sin carecer de lo necesario. Y es que uno puede estar muriéndose y no necesitar comida, pero la familia de uno necesita comer. Y un paciente con colostomía en una casa donde no hay servicios públicos porque no pagaron a tiempo y le suspendieron. Esas eran ese tipo de cosas que teníamos que intervenir también para poder decir sin carecer de lo necesario. Teníamos que irnos mucho más allá de la atención médica. Sabiendo que siempre se respetará su dignidad y autonomía, y ahí viene una palabra compleja. Dignidad. Así como les dije que calidad de vida la redefiníamos, dignidad también. Porque es una palabra filosóficamente muy interesante, pero en la práctica es complejo, es complejo aplicarla. Entonces a mí se me acerca mucho a la decencia médica. Pero entonces definamos esa dignidad con el enfermo. Entonces me acuerdo de un paciente que decía, doctora, cuando yo esté babiando, eso es indigno para mí. Yo el día que esta enfermedad me ponga a babiar, olvídese. Entonces esa era su definición. Para otro enfermo era el día en que yo, toda mi familia gire a mi alrededor y ellos no puedan cumplir con sus funciones y yo les esté dañando la vida, no quiero vivir porque eso es indigno. Entonces es eso lo que tenemos que definir nuevamente. A ver, para usted, ¿qué es? Obviamente esto le tiene que caer en una relación terapéutica muy cercana para poder que uno le pueda decir a un paciente que es digno para usted y cómo quisiera morir. Tiene que haber primero un acompañamiento muy largo y haber tenido el tiempo necesario para hablar de qué tipo de muerte quiere el enfermo. Porque yo creo que nadie quiere una mala muerte. Y los que trabajamos en esto sabemos que nos tocaron malas muertes y que ese es el trabajo de nosotros. No es que el paciente viva por encima de las condiciones, no. Sino que el paciente viva lo mejor posible y muera lo mejor posible en el momento adecuado. Buen control de síntomas y miren esto, sin padecer de sufrimiento innecesario. Y esto es lo que yo quiero enfatizar en esta conferencia. Si cada uno se sale de aquí y pregunta, yo qué sufrimiento innecesario le he causado a mis enfermos, cumplí mi objetivo en esta presentación. La enfermedad terminal, los criterios de enfermedad terminal, la incurabilidad, la irreversibilidad, la incontrolabilidad de la enfermedad, con las herramientas que tenemos estándar, la progresión a pesar de todo lo que hagamos y la expectativa de vida breve que cada vez va disminuyendo. Yo cuando me dediqué a cuidado paliativo en los últimos 25 años de mi trabajo profesional, yo tuve claro que yo quería hacer lo mismo que hizo la madre Teresa de Calcuta. Ella escogió a los más pobres de los pobres, ¿no? Y yo escogí a los más enfermos de los enfermos. ¿Sí? Cosa que era compleja porque es un momento donde todo lo tienes que hacer ya, no hay mañana. No hay mañana vengo y hago esto o si le prometo a un paciente una cosa, ¿se la voy a cumplir dentro de dos días? No, no sirve. No sirve y ahora les cuento por qué no sirve. Entonces, expectativa de vida breve ya cada vez es un aspecto que se tiene menos en cuenta porque estamos haciendo cuidado paliativo más precozmente. Entonces, los pacientes posiblemente van a estar en el programa mucho más tiempo. La enfermedad terminal puede ser oncológica o no oncológica y ahí les traigo algunos ejemplos que podemos pasar porque todos los conocemos. Aquí de esta diapositiva lo importante de esta imagen es que nosotros no hablamos de enfermos terminales. Nosotros hablamos de personas conviviendo con una enfermedad terminal. Porque ya está investigado que cuando un paciente le ponen el rótulo o la marquilla de terminal, la atención médica de enfermería es mucho baja en su calidad. Entonces, nosotros tenemos que hablar de enfermedades terminales y tener los conocimientos para abordar adecuadamente a estos enfermos. La definición de dolor también la voy a pasar porque estamos un poquito atrasados. Eso se las dejo que las investiguen. Pero lo importante es que el ser humano ha tenido dolor desde que empezamos en la Tierra y sin embargo los estudios serios de dolor solo se dieron después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, podríamos decir que la investigación en dolor desde el punto de vista profundo y científico es relativamente nueva. Esta definición que les pasé es una definición de 1975. Y el dolor fue definido como sensación, emoción, percepción y conducta. Y añado el otro punto que es el de misterio. Porque a veces no entendemos por qué los pacientes tienen la misma enfermedad, las mismas cosas, la misma edad, son muy semejantes y a uno le duele mucho y a otro no le duele casi nada. Entonces, hay ese misterio, esa subjetividad. Y es importante que aunque no encontremos las causas del dolor, las causas, porque nosotros como médicos siempre queremos ver la radiografía, que nos muestra el daño, que nos muestra tal cosa, la ecografía, los exámenes. Hay muchos pacientes que tienen muchísimo dolor con todos los exámenes normales. Entonces, los exámenes están muy buenos y el enfermo está muy enfermo. Y eso es el misterio al que me refiero. Y traigo este concepto que también es importante, que lo acuñó una mujer que admiro mucho, que es Cecil Saunders. Ella habló de dolor total. Y este es el dolor que tenemos que aprender a diagnosticar y a tratar. Que tiene los aspectos biológico, psicológico, social o relacional y también el aspecto espiritual. Entonces, aquí se amalgaman el dolor, el sufrimiento, las situaciones, como quien dice, de trascendencia en la parte espiritual y también la situación de relación con las personas con las que convivo. Sufrimiento, que creo que es lo más importante, es una amenaza percibida a la integridad física y psíquica del ser, que involucra una afectividad negativa, desesperanza y una sensación de pérdida. Tenemos que aceptar, vamos perdiendo. Dice el doctor Luis Alfonso Vélez que el ser humano sufre porque ve amenazada su integridad, su permanencia en la existencia, porque real o imaginariamente piensa en su desintegración, disfunción, destrucción y todo eso crea sufrimiento. Entonces, el sufrimiento es una experiencia profunda, personal, subjetiva e intransferible que tiene relación con la condición humana. Entonces, así como nosotros somos, los seres humanos somos seres para la muerte y con conciencia de muerte, ya eso nos hace estar en una condición de sufrimiento. Y el objetivo del equipo de cuidado paliativo no es eliminar el sufrimiento humano. No, pues seríamos demasiado pretenciosos. Pues pensar en eso, es que no. Nosotros en cuidado paliativo tenemos que ayudarle al enfermo a vivir su proceso de sufrimiento, a que le encuentre las razones en su ser y también a que ese sufrimiento sea como la herramienta que él utilice para su sentido de trascendencia. Al mismo tiempo, nosotros no podemos quitar el sufrimiento al ser humano porque le quitaríamos la condición humana. No tenemos… Eso pues quiero aclararlo porque los pacientes, las familias siempre dicen a uno, ay doctora, que no sufra, que no sufra. Y yo siempre les digo, todo sufrimiento que podamos evitar lo haremos, pero les garantizo que no vamos a luchar de frente con el sufrimiento innecesario, que es el que voy a hablar enseguida. Al sufrimiento se habla del lenguaje de persona a persona, no de la ciencia. Entonces, su diagnóstico es un cáncer ductal estadio 3 con tal cosa, esas cosas el enfermo no necesita esas informaciones, el enfermo necesita ese otro tipo de cosas. Entonces, hagamos lo que sea, hagamos esa conversación de persona a persona. Entonces, el sufrimiento puede ser más llevadero si tenemos la ayuda del equipo. No se debe medicalizar el sufrimiento. Entonces, para la angustia de un paciente que siente que puede morirse de su enfermedad, yo le puedo aumentar la dosis de morfina. Yo se la puedo aumentar, pero ahí no estoy haciendo nada, consiguiendo efectos secundarios que después voy a tener que tratar y que le van a generar al paciente sufrimiento. No, el dolor físico se trata con morfina, pero el sufrimiento no le sirve esto. Ah, que lo voy a poner a dormir esta noche y mañana veré. Bueno, piense a ver qué va a hacer mañana cuando el paciente fuera con sufrimiento va a estar con resaca por el medicamento que se le dio. El sufrimiento es una condición necesaria para el reencuentro consigo mismo y uno ve que estos pacientes hacen una cosa que se llama introspección y tenemos que explicarle a las familias que es un proceso normal y en ese proceso estorba a la familia y estorban mucho más los seres más queridos. Entonces, uno tiene que trabajar mucho y acompañar a la familia para que el paciente tenga esos espacios y pueda elaborar ese proceso de introspección. Definitivamente, pues no es el por qué, sino el para qué del sufrimiento y es la búsqueda del sentido del sufrimiento que cada uno debe hacer, acorde con la frase que dice Nietzsche, quien tiene un por qué para vivir, encontrará un cómo. Vivir es sufrir, sobrevivir es hallarle sentido al sufrimiento, ese es el concepto de la filosofía existencialista. Pero aquí vale la pena que volvamos a leer a Víctor Frank, en el hombre en busca de sentido. Bueno, para resumir, entonces el sufrimiento es una situación, una experiencia íntima, personal, inmanente, está unido a mi esencia, pero puede racionalmente distinguirse y uno puede, como quien dice, tratar de describirlo. Es inherente, no lo podemos separar de la condición humana y es intransferible. Entonces, por eso a uno no le debe decir a un paciente que está sufriendo, lo siento mucho. No, dígale mejor, intento ponerme en tu lugar para saber cómo está sufriendo y con esa información voy a hacer lo que me corresponde para ayudarte. Al sufrimiento, pues también algunos hablan como dolor del alma, a otros le llaman sufrimiento espiritual. Sufrimiento y dolor a veces se intercambian, se utilizan indistintamente, sobre todo en el dolor agudo. Uno ve que hay pacientes que tienen mucho dolor, pero no tienen sufrimiento, porque el dolor agudo es un signo de alarma con unas connotaciones muy distintas. Pero en el dolor crónico, sí tenemos mucho sufrimiento en los enfermos y eso puede ser en pacientes con enfermedades crónicas terminales y se convierte en una experiencia muy compleja para el que la vive y también para el que la acompaña. Entonces, aquí sí les voy a hablar del sufrimiento innecesario. Ese sufrimiento ocasionado por factores que no tienen relación directa, ni con la enfermedad, ni su evolución, ni pronóstico. Tienen su origen y miren esto, dificultades que ocasiona el sistema de aseguramiento y su relación con los prestadores de servicio. Entonces, nos llegan los pacientes definitivamente a desahogarse con nosotros, a, como quien dice, todas esas quejas que no pudieron poner en otro lugar, las tienen que poner en esa primera consulta. Es que si a mí no me hubieran suspendido el tratamiento, mi enfermedad estaría mejor, es que no me aprobaron tal cosa. Hay que darle tiempo al paciente para que se queje y tratar de que esa queja, si el paciente quiere enfocarla de una manera más seria, lo haga. Pero como le decía yo al paciente cuando llevaba 15 minutos, yo le decía, bueno, tenemos 45 minutos, una hora para esta consulta. Ya escuché 15 minutos todo lo que te ha pasado y yo te creo y sé que es así. Yo te hago una propuesta. Dejemos estos 45 minutos que faltan para ayudarte a resolver algo de lo que hoy te trae aquí. Porque si nos quejamos, nos quedamos en esto, no vamos a adelantar. Entonces, trabajemos en tus síntomas, en tus molestias y te prometo que todo lo que esté a mi alcance para que esto no se repita. Esto que me hablaste 15 minutos no se repita, lo haré, en lo que a mí corresponda. Porque hay cosas que no dependen de uno definitivamente. El otro es la falta de comunicación adecuada, permanente y consistente del equipo de salud con el binomio paciente-familia. Entonces, el paciente lo está atendiendo el equipo, el paciente tuvo una crisis, fue a urgencias y ¿qué le dice el médico? Si está ya con un opioide de tercer nivel porque es un dolor muy severo, él le vuelve al segundo nivel y le da tramadolo, le da codeína. Ya eso es sufrimiento innecesario. Si es porque el paciente no va a estar mejor cuando está en el servicio de urgencias. Entonces, esas devoluciones, esa inconsistencia en los tratamientos, ofrecerle al paciente cosas que ya se habían conversado y que no forman parte de calidad de vida y de dignidad, sino que forman encarnizamiento. Eso es un sufrimiento innecesario. Entonces, tiene que haber comunicación permanente y consistente. No que le digamos hoy una cosa y mañana otra. Porque yo me acuerdo de una paciente que me dijo a mí, doctora, ¿yo qué le voy a creer a estos médicos de este hospital? Si ni siquiera saben, ni ellos se ponen de acuerdo en lo que yo tengo. Le dije yo, ¿por qué? Me dijo, bueno, usted es nueva, pero aquí vino uno y me dijo que tenía un tumor. Otro me dijo que una masa. Otro me dijo que un cáncer. Entonces, yo al fin, ¿qué tengo? Entonces, miren qué es verdad. Los pacientes están pendientes de qué les decimos y ellos interpretan de acuerdo con sus posibilidades. Entonces, miren, los sufrimientos innecesarios, errores en la toma de decisiones terapéuticas y complicaciones de las mismas. Si yo tengo un paciente en últimos días de vida y le hago un diagnóstico de depresión, ¿cómo le voy a mandar un antidepresivo? Si necesita 20 días para que el antidepresivo empiece a actuar y el paciente tiene 10 días de vida. Definitivamente eso es tomar una mala decisión. Entonces, las decisiones que tomamos equivocadas con relación al paciente, le generan un sufrimiento innecesario. Bueno, y yo les digo siempre a mis alumnos, el que sabe lo que tiene que hacer, hace, el que no sabe lo que tiene que hacer, hace lo que no debe. Bueno, pasando, abandono terapéutico. No, 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 ya usted no, vaya de para la casa. Entonces, los pacientes le dicen a uno, no es que yo no volví al hospital porque cada que había urgencias, me decían que yo era un desahuciado. Ya me habían desahuciado, entonces que yo para aquí iba ya. ¿Sí? Entonces, esa es otra forma de sufrimiento innecesario. La obstinación terapéutica, la llamábamos antiguamente encarnizamiento, pero nos dolía tanto a los médicos la palabra encarnizamiento, que tuvimos que cambiarle el nombre por obstinación. Pues yo no se lo he cambiado porque me parece que uno, las cosas las tiene, el toro hay que cogerlo por los cuernos y uno tiene que saber a qué se enfrenta. Algunas creencias del binomio paciente-familia que deben ser exploradas y atendidas por los equipos. Entonces, sobre todo la culpabilidad del paciente. Yo soy culpable de esta enfermedad porque yo no me cuidé, porque yo hice tal cosa. Eso puede ser cierto, pero eso no trae ningún beneficio para un paciente que vive sus últimos días de vida y entonces hay que abordarla para que esos mecanismos mal adaptativos, nosotros los cambiemos por mecanismos mejor adaptativos para lo que se está viviendo. Otro ejemplo es la hostilidad. Bueno, aquí solamente les traigo que tenemos que saber que ser paciente es ser padeciente. Entonces los pacientes no tienen paciencia, son padecientes. Esa es la etimología. Entonces el paciente no tiene paciencia ni es un sujeto pasivo tampoco. Entonces, no nos contentemos con hacer el diagnóstico de dolor biológico-físico, hay que hacerlo. Pero les pido, no seamos indiferentes al sufrimiento, no seamos generadores de sufrimiento innecesario y no dejemos de explorar los asuntos pendientes que ocasionan sufrimiento, porque a veces tienen que ver con lo familiar, con la comunicación, con el cuidado, con cosas que el paciente va a dejar. Son otros asuntos que son muy importantes y se llaman asuntos pendientes. Entonces vamos a hacer el diagnóstico de sufrimiento existencial o de sufrimiento innecesario. Busquemos las causas del sufrimiento, ese es el primer paso para aliviarlo. Preguntémosle al paciente qué les causa sufrimiento, qué les preocupa, a qué le tienen miedo. Y hay pacientes que le tienen miedo a que están con un medicamento muy potente y que cuando eso ya no les sirva, qué más le van a dar. Entonces hay que explicarles, tenemos cinco medicamentos potentes, haremos rotación, te prometo que ese no es tu problema, ese es mi problema, entonces preocúpate por otra cosa. Esa es responsabilidad mía. Ya eso para el paciente le quita un peso muy grande de encima. Como equipo entonces tenemos que adelantarnos y prevenir complicaciones y evitar, cuando las podemos evitar, las evitamos, cuando no las podemos evitar, tenemos que hacer todo lo posible por hacer un diagnóstico temprano y abordarlas también de esa manera. Listo. Entonces, como no me quedan sino dos minutos, voy a pasar esto rápido. Entonces, mire a la persona a los ojos, una sonrisa abre las puertas y crea distensión, conserve el buen humor y en esto los pacientes son unos magos, porque ellos sí le dan ejemplo a uno de buen humor en los momentos más duros. Entonces, yo tengo una anécdota que me gusta mucho de un paciente con, en ese momento yo tenía por ahí 40 años y él tenía 70 y tenía un cáncer de páncreas. Y entonces me decía a mí, ay doctora, usted que cree en Dios porque él era ateo, reze para que yo me muera ligero. Y yo con mucho gusto. No, ya teníamos una relación en la que yo le podía decir eso y efectivamente yo oraba para que primero Dios me ayudara a hacer un mejor manejo de la situación y yo pudiera ayudarle a morir como él quería. Y después un día cualquiera me dijo, ay, si no fuera por este cáncer, yo le hacía una mala propuesta. Y yo le dije, ay, si no fuera por este cáncer, de pronto yo la estudiaba. Entonces, mire que ese humor, esa camaradería, eso es bien importante. Respete la intimidad del otro, tenga claras sus posibilidades, pero aproveche el contacto físico. Y aquí tengo yo otra conferencia que se llama el examen físico como una caricia. Y no les digo más porque de pronto después me toca dar esa conferencia aquí. Entonces, pero esa fue una herramienta terapéutica muy buena en el trabajo. Entonces hay que hacer del examen físico una caricia. Mi dolor, mi sufrimiento es la apropiación, mis creencias, expectativas reales, búsqueda de ayuda profesional en equipos interdisciplinarios, sentido de sufrimiento personal y del paciente. Y esta frase que, esta última es mía, yo soy más que mi dolor. Y me ayudó muchísimo para todo este tiempo de trabajo. Entonces la invitación es a cambiar, cuando podamos curar, pues curemos. Si no, cuidemos. Cuando no podamos, sigamos tratando, pero los pacientes quieren mejor que los atendamos. Ah, yo me fui para ese viaje y me atendieron. Que diga el paciente, en ese hospital me atendieron. Y estar siempre dispuestos a consolar. Bueno, yo creo que no. Esto les iba a contar simplemente un estudio que hicimos aquí en el hospital, pero lo paso porque el tiempo no nos da. Ya se acabó. Y redondeo con esto. Que rescatemos el potencial terapéutico que tenemos como seres humanos. Porque además de profesionales de la salud, podemos ofrecer lo mejor de cada uno de nosotros. en el encuentro con los demás, paciente, familia y equipo. ¿Qué tenemos que hacer? Ser lo que somos, únicos e irrepetibles. Muchas gracias.